Muy buenas noches, bienvenidos al tercer episodio de ¿Por qué Marketing? Hoy jueves 3 de septiembre del 2015. Internet lo ha cambiado todo. Tú puedes promocionar, vender o dar a conocer tu idea, producto, servicio o negocio. ¿Y cómo lo puedes hacer? Con marketing. Hola Gaby, ¿qué tal? Bienvenida una vez más a nuestro programa ¿Por qué Marketing? Hola José, ¿Cómo estás? Muchas gracias. En este programa vamos a hablar sobre marketing online, email marketing, video marketing, marketing de contenidos y todo lo relacionado con marketing. ¿Y qué es el marketing? Marketing es la estrategia que está detrás de la venta, tan sencillo como es. Y esto es para hacer crecer tu negocio, son las estrategias que vamos a utilizar para hacer crecer tu negocio y potencializarlo. Y antes de empezar quisiera comenzar con esta frase de Bill Gates, si tu negocio no está en internet, sencillamente no existe. Entonces esto es muy importante tomarlo en cuenta a la hora de, pues, tener tu negocio y tratar de potencializarlo. Ya que internet es la plataforma o es, pues, la medio de comunicación mundial, por eso es triple W, World Wide Web. Entonces, pues, esto es mundial. Entonces, si estás en internet, tienes más potencial para visualizarte y darte a conocer en todo el mundo. Y bueno, pues, José, aquí estamos una vez más en Porque Marketing y en esta ocasión vamos a hablar sobre el blog y la importancia del blog. Y te preguntarás, bueno, ¿qué es el blog? El blog es un sitio web en internet donde puedes, pues, mostrar tu negocio y en él puedes dar notificaciones, ofertas, novedades, videos de instrucción referente a tu nicho, donde puedes enseñar cómo hacer ciertas cosas. Por ejemplo, si tienes un taller automotriz, puedes dar consejos de cómo mantener tu coche en buen estado, de cómo, tal vez, cómo manejar o cómo limpiarlo. Entonces, puedes hacer gran cantidad de cosas para mantener un contacto con tu cliente a la hora de hacer marketing. Entonces, es muy importante tener un blog para poder darte a conocer y para que es como tu casa y donde te pueden encontrar y te pueden encontrar la información que tú estás dando respecto a tu nicho. Gaby, ¿cómo está el clima en Acapulco? El martes iba el programa de Rompiendo el Estato Cubo y cuando estás en Acapulco, creo que todavía sigues paseando. ¿En Acapulco o dónde estás? Sí, sí, así es. Sigo en Acapulco, aquí con la vista al mar, pues, es bastante calor, no sopla la brisa, como decimos aquí, es calma chicha. Sí, está bastante caluroso el clima, pero está muy bien a gusto. Sí, por eso a veces escucha como ruiditos y es por eso, porque no estás trabajando desde tu estudio, de tu casa, pero que estás de viaje. Bueno, ahorita, bueno, de viaje en Colombia, ¿sabe qué se le llama de viaje en Colombia? Cuando le decimos, oye, ¿estás de viaje, Gaby? Eso es como si estás de mal genio. Cuando es mal genio le decimos, ¿estás de viaje? Eso sí se le dice en Colombia. En México, ¿cómo se le dice? Pues, de genio. ¿De genio? Ajá. Aquí es de, oye, estás de viaje, entonces, pero me causó risa. Listo, bueno, sigamos, jugámonos serios con el programa. Igual también no es que estemos como algo ahí, tenemos que estar tan serio, porque eso es la idea de todos estos programas, podamos divertirnos un poco. Bueno, hay algo que sacó Google, que es el momento cero de la verdad, que lo había dicho, creo que fue en el programa anterior, que no lo tenía muy bien claro, pero, me lo tenía claro, pero se me había olvidado toda la parte del concepto, porque había leído todo esto, esto fue como desde el 2012. Y es que una persona, antes de comprar un producto, muchas veces de ingresar a un negocio y todo, primero va y lo consulta en internet. Es algo, un estudio que ya hicieron con bastantes personas. Y eso es lo que pasa, antes de, no sé, de ir a tu negocio, muchas veces de comprarse unos zapatos o comprar un auto, primero uno va y lo consulta en Google. No están muchas veces ni que era consultando precios, sino escogiendo, porque hay variedades de productos y después dice, voy a conseguirlo. Muchas veces, si estás en internet y prestas un servicio y lo consulta primero en internet y se dan cuenta que puede estar cerca, pueden ir a tu negocio. Esas son ventajas que tiene el momento cero de la verdad. El momento cero de la verdad es ese momento que hace que tomes la decisión de la compra. Muchas veces no vas a comprar el producto, pero te pones a verlo y después resulta comprándolo. A nosotros nos pasa seguido. Cuando vamos a comprar un micrófono, hacemos exactamente lo mismo. Comenzamos a mirar, a mirar. Muchas veces miramos precios, pero más que todo miramos las especificaciones del producto. ¿Qué es lo que necesitamos recibir? Contenido de valor o contenido sobre ese producto que le ayude al cliente a tomar la decisión. Eso es lo importante de tener un blog, que es la parte de contenidos. Poder escribir contenidos sobre esos productos específicos, sobre cómo le puedes ayudar a tu cliente a mejorar su experiencia con el servicio. Ayudarle a mejorar al cliente la experiencia con el servicio. Es una de las cosas que uno puede hacer cuando está haciendo contenido de valor, cuando está escribiendo todo lo que es la parte de contenido. Es algo que le ayude al cliente. No decirle, el producto tiene tal y tal cosa, sino ayudar a mejorar esa experiencia. Y eso es algo muy importante. Lo mismo si tienes un taller de mecánica, como lo puso Gabriela, o tienes un restaurante, o tienes una cadena de peluquerías, porque no solo es tener un negocio, puedes tener una cadena de peluquerías, una cadena de talleres. Y ahí puedes tener una relación con tus clientes y poderle ayudar. Eso pasa mucho y se puede aplicar en muchas cosas. Y por eso es muy importante tener un sitio web, tener un blog. Pero para tener un blog, dice, bueno, hoy en día ya no es problema, porque hay una cantidad de herramientas, hay una cantidad de sitios para tener blog. Y uno dice, pero, ¿cuál escojo? ¿Cuál es el mejor sitio que se me adapta para tener un blog? Gabi, cuéntanos un poco, plataformas donde las personas puedan tener un blog. Mira, hay cantidad de plataformas en el mercado. Todo también depende de lo que quieras hacer. Por ejemplo, las más recomendables o más utilizadas están WordPress, está también Blogger, que es también, es de gratuita. Bueno, WordPress tiene su versión de pago y versión gratuita. También hay otra que se llama Joomla. Y hay muchas empresas que tienen sus propios sistemas de blogs. Por ejemplo, empresas que hacen de redes de mercadeo o empresas dedicadas a tener sus propios blogs. Y, pues, todo depende de lo que tú quieras apuntar para que puedas escoger el tipo de plataforma que vas a utilizar. Pero siempre es muy importante, pues, ver los pros y los contras de cada uno. Por ejemplo, generalmente los gratuitos, pues, la ventaja es que es gratuita. Pero, pues, también tiene sus desventajas, como tener, a veces tienen publicidad o tienen ciertas limitaciones que, por ejemplo, los de pago no lo tienen. Por ejemplo, digamos, poniendo en ejemplo WordPress. WordPress, su versión gratuita, pues, no le puedes colocar los plugins, que son, este, como pequeños códigos que te hacen diferentes tareas. Y, entonces, la gratuita no te los permite utilizar. En cambio, la versión de pago, llamándolo de pago porque realmente el WordPress es gratuito, pero siendo pago porque necesitas un alojamiento web y necesitas un nombre de dominio. Entonces, a eso me refiero con pago. Pero, en sí, la plataforma de WordPress es gratuita. Entonces, son los pros y los contras. Hay que ver que si tu blog va a ser nada más sumamente informativo, que quieres dar a conocer una idea o, por ejemplo, algo que no sea más que un negocio, sino, por ejemplo, no sé, una organización sin ánimos de lucro, puedes utilizar una plataforma gratuita porque, pues, bueno, tus necesidades no son tan, tan específicas. Pero si vas a hacer algo ya muy específico, por ejemplo, un e-commerce o un blog muy, con ciertas características específicas, pues, ya es más recomendable utilizar las plataformas de pago. Y algo que es muy importante también, por ejemplo, las herramientas que necesitas, bueno, hay cantidad de ellas, hay herramientas para edición de imágenes, para conectarlas con las redes sociales. Hay cantidad de herramientas que se pueden utilizar para hacer, para complementar la experiencia del usuario en esta plataforma de blog. Y también es muy importante, ahorita, realmente, las personas se conectan desde sus móviles. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta a la hora de crear un blog, pues, que sea el sitio responsive. Responsive es que la pantalla se adapte perfectamente a varios tamaños, tanto a un teléfono celular, a una tablet, o una laptop, o una PC, que sea adaptable a todas estas pantallas, para que la experiencia del usuario sea agradable y que no tenga problemas. Porque es muy importante, como te digo, ya la mayoría de las personas navegan por internet por medio de sus teléfonos, y esto es crucial para que sean amigables para este tipo de pantallas, porque si no, Google, luego, a la hora de hacer el SEO o el aposicionamiento web, penaliza a los sitios que no son amigables con la movilidad de las pantallas, bueno, el tamaño de las pantallas. José, una pregunta, ¿qué hace un buen blog? Bueno, dejando atrás todos estos temas, que son muy importantes también, pero la apariencia es muy importante, ¿no? La apariencia es importantísima. Igualmente, la otra semana vamos a estar tocando en profundidad lo que es el tema de WordPress, porque vamos a tocar, ¿qué es la parte paga? Porque en realidad no es que uno coja la plataforma y pague WordPress, porque WordPress es un editor, pues, prácticamente de contenido, donde uno puede instalarlo en el hosting y puede ya hacer una cantidad de cosas ya más personalizada. Pero eso lo vamos a estar, el siguiente jueves vamos a estar hablando de lo que es WordPress, por qué usar adecuadamente lo que es la herramienta y todo, y lo que le vamos a enseñar a hacer con WordPress, porque también se lo vamos a enseñar, no es que solamente vamos a tener el programa y le vamos a contar que WordPress, que es muy chévere, sino que vamos a ir específicamente y a enseñarle toda esta parte de herramientas. Para responderle a la pregunta que nos hace Gabriela, de lo que es la parte estética de blog, lo que es la parte de diseño, es muy importante porque es lo que hace que te veas profesional. Cuando hablamos de diseño, no es llenar un blog de colores, de letras, de publicidad, de todo por todo lado, porque eso es como cuando uno entra a un cuarto y está lleno de afiches, de cositas, de colores, de una cantidad de cosas, uno dice, uff, ¿y aquí cómo me muevo? Un blog tiene que ser limpio y tiene que saber para qué es un blog. Un blog es para leer, para escribir contenido, tiene que ser limpio, no necesita muchos colores, no va a necesitar, digamos, no puedes tener unos fondos negros con letras amarillas, porque eso es absurdo. Otra cosa de los blogs, que pasa mucho con los blogs que son gratuitos, donde uno puede editar los contenidos que te ponen mucha publicidad, dependiendo la empresa en que lo estés haciendo, pero también, o la página donde lo hagas, tiene mucha publicidad y esa publicidad se ve muy mal, porque uno muchas veces le da hasta miedo dar click, porque salen cosas moviéndose por todo lado y cree que son virus. Y es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta en el blog. Tiene que ser muy limpio y que sea muy agradable para que las personas estén visitando el blog. Y también tiene que ver con el contenido, porque si escribes cualquier burrada, nadie va a venir a ver tus temas ni nada. Así es que tiene que ser algo que le ayude a las personas y que sea saber escoger el tema y todo. Todo esto lo vamos a estar hablando en los siguientes programas que hace un buen blog. La parte de diseño, también te vamos a decir la parte de diseño. Cuando estemos enseñándote a hacer lo que es la parte de blog, también te vamos a dar un curso de diseño, de más o menos darte una guía. Tampoco es que sea algo complicado. Simplemente es tener unos conceptos básicos y eso va desde la tipografía y de todo lo que tiene que ver con la parte de blog y la limpieza de blog y lo que estés escribiendo y todo. Gaby, yo creo que ya estamos por cerrar el programa de hoy. Vamos a hablar la otra semana, lo que es un poco de WordPress en profundidad. Y vamos a hablar de por qué usar WordPress precisamente. Exacto. Pues sí, como dices, ya hemos llegado, yo creo, a la recta final del programa. Nada, recordarles que nos sigan por iVoox y por iTunes y les agradeceremos que nos den cinco estrellas en iTunes y nos regalen un me gusta en iVoox para poder posicionarnos mejor y crear mejor contenido. Y sería ilógico que estuviéramos hable como loquitos sin que nadie nos escuche del otro lado. Entonces, pues, te agradecemos que estés aquí acompañándonos. Muchas gracias a las personas que estén conectadas. Estén pendientes del próximo jueves que a las 7 de la noche vamos a estar con más por qué marketing. Igualmente nos encuentra en iVoox en ingresoseguro.akm porque allí también tenemos un programa que hacemos los martes que se llama Rompiendo el Estato Q para quitarnos todos estos paradigmas que tenemos en la cabeza para emprender. Ahí estamos tocando todos estos temas de emprendimiento todos los martes y los jueves por qué marketing. Si es que estamos llegando al final de este programa estés pendiente también, no te vayas a despegar de toda esta serie de programas que estamos haciendo porque te vamos a dar acceso a una plataforma de entrenamiento. Eso es algo que te vamos a adelantar. Una plataforma de entrenamiento porque aquí vamos a tocar el tema pero allá te vamos a enseñar a hacer las cosas. Esto se hace así, así, asá y no solo es darte la teoría sino también que lo hagas en la práctica y te puedas volver un profesional en todos esos temas de internet que tampoco es que sea tan difícil pero sí te puede servir mucho para tu negocio para tu idea, para lo que estés haciendo no importa el negocio que estés haciendo. Como dice Bill Gates si tu negocio no está en internet no existe. Si no te adaptas a la tecnología la tecnología te va a destruir y así pasa con los negocios pasa con los empleos pasas con las empresas. ¿Por qué hoy en día necesitan menos empleados en una empresa? Por la tecnología. Mejora las cosas en la empresa pero también se pierden otras cosas. Lo que tienes que estar pegado a la tecnología y mirar dónde yo puedo sacar beneficios de la tecnología y un beneficio es llevar tu negocio a internet no importa cuál sea. Si no sabes, si la excusa es porque no sabes hacer las cosas ahí te estamos adelantando. Te vamos a dar una plataforma donde tú vas a poder llevar el paso a paso. Así es que nos vemos el próximo jueves con ¿Por qué Marketing? Davi, disfruta tus vacaciones. Muchas gracias José. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao. Bye. Chao, chao. 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 Gracias.